Ya todo es total, para la casa, para el cementerio, cuidado, es para salir para allá, para la casa, miren el cementerio ahí, cuidado, es para salir para allá abajo, claro, mi gente ya me encuentro en Santo Domingo, miren con quien me encuentro ahí, les voy a enseñar, ah miren quien está aquí, el, el bodoque, el bodoque, saluda, saluda a la gente, saluda, saluda, saluda mi gente, miren señores, miren quien estamos aquí, en su auto, el señor coquero, mirenlo ahí, ahí mi madre, el coquero tiene fanáticos, miren los fanáticos del coquero, aquí, lo paran aquí, mandenle un saludo a la gente ahí, saludándonos los toditos, usted sabe una cosa, que la gente empezó a decir que usted había guindado los tenis, no, todavía no había guindado los tenis, ahora que me faltan tiempo, pues sí que, ya ustedes saben, y ustedes en que están, dígale que le dejen los comentarios, que le saluden ahí, que le dejen los comentarios y saluden, porque, feliz navidad para todos, pero, como un hombre fuerte, pero, oye, ahora y porque, jajaja, pero hablenle juro, que lo oigan bien, sí, feliz navidad para todos, pues sí, y gracias por todo lo que ha pasado en la vida, porque, me anunciaron, pero no ha pasado nada todavía, gracias a Dios, y los cocos, y los cocos, que ha pasado con los cocos, no, los cocos tuve que soltarlo en banda, están sueltos los cocos, y estamos luchando con la empanada, ah, bueno, usted está viniendo empanada, se fue para la empanada, sí, porque ya salió en un video que hablamos de eso, pero todo esto lo modernizaron, aquí, mire, ya, no te vendía cocos, ya, ya, todo esto está, ¿Dónde va ahora? ¿Dónde va? Para allá para la casa, ah, para el cementerio, cuidado, no, es para salir para allá, para allá para la casa, miren el cementerio ahí, cuidado, es para salir para allá abajo, claro, porque vino a comprar aceite, ah, no, vino a comprar un jamón, y cosas así, ahí a dentro no se vive, ay, pero usted está bien montado, mire, señores, mire, el coquero está bien montado, bueno, no lo vamos a quitar más tiempo, un saludo final, ahí ya para la gente, un saludo para todos, nos seguimos chequeando, el año que viene ya, porque imagínense, si, estamos esperando el año, que nos traigan muchas cosas buenas, a nosotros y a los seguidores también, aquí estamos la entrada del cementerio cristo redentor como le dije hecha para acá miren la gente pensaba que yo me iba a quedar para colombia pues aquí estamos ya gracias a dios y los relajos eso hermano me la vida relajando relajando que poder que yo grabé tranquilo dios mío que recibimiento para mis hermanos eso es mire ya ustedes saben pues bien aquí estamos ya en el cementerio nada muchas personas pensaban que yo iba a quedar para colombia de que de que no pero de que no ven tiene que venir aquí el bodoque y su familia por aquí estamos así que vamos a entrar vamos 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 a caminar un poquito para acá jodo que habla ley a la gente como regreso a mi papá a república dominicana aquí se le mandan una visita al cementerio que cuánto tenía sin ir para allá tengo tengo sin venir aquí tengo tenía unos cuantos tiempitos cómodos y mi gente ustedes saben vamos caminando un chingo el primer vídeo de república dominicana en par de tiempos y si vienen algunos en vivo por ahí ustedes saben pero ponte la gorra para adelante miren señores la gorra ahí a ver colombia medellín 16 16 de verdad mi gente esto es un vídeo hecho así ustedes saben a lo que salga me siento muy agradecido por el trato que me dieron en colombia de verdad la pasé muy bien un país muy hermoso a los dominicanos yo le invito que que se pueden dar una vuelta por colombia es un país que yo sentí me sentí seguro y y las personas son muy amables la comida muy buena de verdad que anduve mucho anduve fue bogotá valledupar barranquilla y cartagena la primera vez fui solamente a medellín por ahora anduve un poco más así que ya ustedes saben estamos aquí pues bien mi gente ahorita vamos a hacer un en vivo hoy estamos a 24 de diciembre justamente lo estoy haciendo desde aquí el vídeo del cementerio pues bien mi gente muchas personas decían bueno te va a quedar para colombia y y dada para ganar no me faltaron de verdad porque ya hay en colombia y me iba a dejar aquí a ustedes de ver la gana no me faltaron sí de verdad me encantó colombia me encanta me encanta no bueno no digo como que me encantó porque no fue la primera vez en mi segunda vez que fui pero ahora fue que dure dure mucho allá así que de ver la gana no me faltaron los colombianos son personas muy amables su gastronomía muy buena bien asequible y buena y cuando no está por ejemplo allá en la costa dígase cartagena barranquilla si y valledupar verdad uno siente como que está aquí porque el clima es igual sea me siento muy bien el clima de bogotá muy bueno y nada mi gente ahorita la princesa parecita en colombia ya de que le gustó mucho mi gente te sabe hoy ya falta un día para navidad mi gente eso ya el año se está acabando y gracias por todo por su apoyo que este canal para que siga creciendo y gracias señores ya somos 100.000 si ya somos 100.000 mi gente felicidades a ustedes por ustedes hasta que lo cumplimos mi gente claro somos 100.000 nos habíamos hablado de eso así que nada nos despedimos desde aquí de así que mi gente no chao chao no ya se olvidó bueno pues nada mi gente así que gente chao chao feliz navidad feliz navidad